Buenas tardes a todos. Deseo agradecer de todo corazón el privilegio de haber sido nombrado Presidente Honorario del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra para este año 2020. Gracias a mi querido amigo Don Jesús de Santiago, a toda la familia de Ipamer y a los directivos del Centro Pablo Antonio Cuadra. Mi experiencia en este centro y mi relación con Ipamer se remonta a varios años atrás, a través de la participación en diversas actividades culturales, he presentado tres libros míos publicados por Ipamer y he estado presente en diálogos culturales y religiosos con distintas personalidades del país. En el momento oscuro, doloroso y incierto que vive Nicaragua, me parece de primera importancia comprometernos en desarrollar y fortalecer estos campos de la libertad del pensamiento, en los cuales la cultura sea asumida como resistencia a través del cultivo de la belleza que crea armonía interior, de la bondad que inspira solidaridad y de la verdad que ilumina la mente. La cultura como servicio a la paz, no como engañoso equilibrio o sometimiento, sino como fruto de la justicia, una cultura que privilegie hoy a los autores emergentes que significan el cambio en Nicaragua, los pobres, los jóvenes y las mujeres. Hoy nos tenemos que empeñar todos en superar los engaños ideológicos que fraccionan a la persona humana, nos deshumanizan y nos enfrentan. Ningún exacerbamiento de la libertad personal